Hola amigos de las redes sociales, bienvenidos otra vez al programa Los Especialistas de TV Perú Noticias Digital. Estamos precisamente con un especialista, él es biólogo y además médico del Instituto Nacional de Hostalmología, el doctor Carlos Armando Ayón Arce, para hablar del tema que está en este momento en todas las conversaciones que tenemos a lo largo del país y el mundo. Se trata del coronavirus. Ustedes saben que China tiene en este momento más o menos 7.800 casos reportados oficialmente, no se sabe de los extraoficiales, y 213 personas fallecidas. Esto más que todo precisamente en la zona de Wuhan, en el distrito de Hubei, en China. Bueno, estamos con el doctor que es especialista, vocero además de los biólogos, para que nos diga cuál es la situación del coronavirus en el país. No tenemos ningún caso reportado, pero pudiera pasar, ¿no es cierto? Sí, felizmente, chicos. Felizmente todavía no ha llegado, pero tenemos que estar preparados, creo, para cualquier momento llegar. Eso que nos sirva como un simulacro, para que en el caso futuro, que no es muy lejano, probablemente van a tener que llegar. ¿Qué es un coronavirus? El coronavirus es un virus tipo RNA, porque son ADN, DNA y RNA. Son virus, en realidad, muy comunes de los animales, ¿no? Es un virus de preocupación veterinaria. Entonces hay coronavirus que atacan a las gallinas, a los porcinos, a los bovinos, a los caninos, del felino. Entonces son, en realidad, de preocupación económica para los criadores de bovinos, por ejemplo. Entonces son un virus que sí exactamente atacan la parte respiratoria, como también la parte gastrointestinal en los animales. O sea, tenemos diversos tipos de coronavirus. Así es. ¿Y qué precisamente es un virus? Bueno, el virus es un agente etiológico que usa la maquinaria de la célula para poder sobrevivir. Ellos ingresan a una célula, utilizan toda la maquinaria interna de la célula para que se reproduzcan, porque por sí mismos ellos no se pueden reproducir. Y la célula se llena de virus, explota la célula y estos virus salen a poblar otras células. Entonces, mientras se están reproduciendo, dentro de las células están protegidos de la defensa inmunitaria, digamos, de la misma especie o de la misma persona. Y mientras no están en un organismo, ¿cómo es que viven si no tienen células? Tienen cierta resistencia al medio ambiente, en algunos casos pueden sobrevivir, pero no se pueden reproducir. Ya. Es que en el organismo de un ser viviente es que es donde se reproducen. ¿Y qué pasa en esa explosión? Usted lo llamaba explosión. O sea, la célula, una vez que se llena de virus, explota y estos virus salen directos a buscar otras células. Entonces, sobreviven y comienzan a invadir un organismo vivo y provocan la enfermedad. En su experiencia, ¿qué pudo haber pasado en China? Bueno, a mí me parece que en China los habitantes de allá tienen la costumbre de comer animales silvestres que en realidad sanitariamente no están autorizados, digamos, para el consumo humano. Entonces, hay una invasión de su flora de este animal silvestre hacia el humano. Entonces, son animales que generalmente tienen flora propia, como en este caso de los coronavirus. Y como allá comen animales como serpientes, murciélagos, tengo entendido, y entre otras cosas otros animales que no están sanitariamente facultados para ser comidos por los humanos, pero ellos lo hacen. Y en el momento que han eviscerado, digamos, a estos animales en este mercado, que es donde ha sido el brote, es que las vísceras, al estar en el ambiente, han podido contaminar e infectar todo el ambiente. Y las personas que han estado ahí se han contaminado, con las manos, en fin. Se han llevado la mano a la boca. ¿Y cómo es que se ha expandido a tanta gente? Porque como el virus tiene una predisposición a contagio, o sea, por ejemplo, el virus de la gripe, si bien es cierto, se puede contagiar. Si usted está resfriado, puede contagiar a dos o tres personas. En cambio, tengo entendido que este coronavirus tiene una mayor facilidad de contagiar incluso a 14 personas. Entonces, la virulencia es exponencial, ¿no? Claro. Y a su vez, 14... Y este, a su vez, otras 14. Así es. Entonces, ahora, el problema fundamental es que si estas personas están disminuidas inmunológicamente, problemas cardíacos, problemas pulmonares, fumadores, qué sé yo, el virus ataca con mayor virulencia. Así es. Y también están en probable riesgo las personas de la tercera edad y los niños, ¿no? Así es. El número que se tiene registrado de fallecidos en 99 casos, se habla de personas que han tenido problemas cardíacos, fumadores y diabéticos. También. O sea, cualquier persona que esté disminuida por alguna enfermedad crónica o sistémica, puede ser susceptible de la virulencia del virus, ¿no? ¿Y está bien, entonces, que se haya declarado la emergencia? Yo creo que sí, porque brote pasó a una endemia, después ha sido una epidemia y ahora estamos a punto de una pandemia, porque ya está yendo fuera de las fronteras de China, ¿no? Ya está invadiendo otros países. Y no hay un... Algunos piensan que hay una exageración. Probablemente, pero yo creo que más vale exagerar que minimizar. Para prevenir. Para prevenir, ¿no? Esto nos hace acordar a un momento que tuvimos nosotros con el cólera, ¿no es cierto? Claro. Que nunca hubo aquí cólera. Así es. Y todo se pudo controlar simplemente con un comercial de lavado de manos. Eso es también importante en el caso del coronavirus. Muchísimo. Yo creo que sí. Ahora nosotros tenemos problemas de saneamiento también ambiental. Hay basura en la calle. La gente tiene que aprender a lavarse las manos, a tener medidas de higiene. Los baños, por ejemplo, incluso los baños de los mismos hospitales deben estar pulcros, ¿no? Porque donde haya saneamiento de personas es muy probable que haya contaminación viral. Y no solo viral, sino también bacteriana. Así es. Como estamos en las redes, ya las personas están a cada momento escribiéndonos. Y la primera... Bueno, no la primera. Una de las preguntas es la de José Armando Delgado, que dice... ¿Medidas de prevención, por favor, doctor? ¿Qué hacer? Claro. Como ya dije antes, lo mejor es lavado de manos. Si hay una persona que está resfriada, ponerse un tapabocas. Ver toda la parte de los baños y tener higiene. No estar en zonas donde haya mucho hacinamiento de personas que estén probablemente estornudando o con algún resfriado. Y eso es lo básico, ¿no? O sea, no hay otra medida. Y lógicamente la persona tiene que estar inmunológicamente bien, o sea, sana, ¿no? Si está enferma, mejor es no ir a sitios donde haya demasiada concurrencia de gente, porque es muy probable que esté susceptible a una contaminación. Gladys González dice que no hay cura todavía. No, no ha habido cura ni va a haber cura para los virus. En realidad los virus, las enfermedades virales no se curan. Se trata los síntomas. Es decir, un resfrío no se cura. El resfrío se trata. Entonces, un resfrío común y silvestre, lo único que hay que hacer es atacar los síntomas, que es la rinorrea, la fiebre, el malestar general. Pero el ciclo del virus va a continuar. Lo que pasa es que el ciclo del virus, en este caso del flu, que es corto, lo conocemos que es de 7 a 10 días. Entonces, en ese transcurso solamente hay que atacar los síntomas. Una vez que el virus termina su ciclo, se desaparece. Entonces, la persona vuelve a su estado normal. Ahora, cuando hay complicaciones, sí. Ahí sí, la persona puede ser que necesite ya algún tratamiento antibiótico, siempre y cuando haya tenido un problema de bronquitis, por decir. O sea, el que organiza la fiesta es el virus. Pero de repente algún invitado es una bacteria. Entonces, en ese caso... Ahí se complica. Claro. Después de una evaluación médica, con una buena historia clínica, si vemos que tiene esputo, verde, bronquitis, tos, entonces en ese caso hay que usar antibiótico. Pero el antibiótico no se debe usar para un resfrío común y silvestre. Claro, porque hay un poco que hacemos que el virus se fortalezca. Bueno, baja las defensas más bien de la persona y no se restablece muy rápido. De repente mejora, pero no es lo ideal, porque hacemos resistencia bacteriana a las bacterias. Los seres que probamos el planeta, sean humanos o de otro tipo, pues estamos mutando, ¿no es cierto? Y quizás los virus también están en un proceso de mutación. Bueno, sí, podríamos decir que más que mutación es de sobrevivencia, ¿no? Ya. Se tienen que adaptar a las situaciones que les indique el ambiente. Entonces, un virus, con mayor razón, ¿no? Si vive, por ejemplo, en un ambiente silvestre, que ya está acostumbrado a este ambiente silvestre, si pasa a un ambiente urbano, digamos, va a encontrar otro ambiente. Y si pasa a un humano, se va a volver más agresivo, que me parece que es lo que probablemente esté pasando, ¿no? El coronavirus se ha puesto más agresivo por cuanto el ambiente donde está ahora es diferente a lo que estaba acostumbrado. Entonces, sobre los virus todavía hay muchas cosas que ignoramos y que tenemos que aprender. ¿Y los biólogos están trabajando en este momento? Bueno, sí, los biólogos... ¿Por qué el trabajo del biólogo no se nota, por lo menos en el Perú? Porque la investigación a veces es así, silenciosa, pero los biólogos yo creo que son los mayores llamados a hacer investigación. Tenemos biólogos en diferentes áreas, los biólogos moleculares, por ejemplo, que hacen biología molecular y son los especialistas en estos temas, porque hoy por hoy los diagnósticos ya se hacen a nivel de biología molecular. Ya no solamente basta un examen de sangre o un cultivo, ¿no? Hay que a nivel de genes se puede investigar y saber qué tipo de agente está atacando o está producando una enfermedad. Entonces, hay una variedad de especialidades dentro de la biología. Sí, sí. Tenemos más preguntas, ¿no? Dice Laureano Guamán Escobedo, ¿será cierto que este virus haya sido creado también en la industria farmacéutica? Pues hay comentarios que hablan de eso. Pero, ¿es posible que se haya creado en la industria? Bueno, no creo, no lo creo, no sé, pero ahora tantas cosas se saben y se pueden ver después, pero muchos piensan que hasta se puede usar como guerra bacteriológica, pero no se puede afirmar, ¿no? No lo podríamos afirmar. Pero quien desarrolla la guerra bacteriológica se enfrenta también a un riesgo que no solamente invada a un país, sino el rebote puede ser peor, ¿no? Así es, es jugar con fuego. Así es. Sí, es jugar con fuego. En el Perú habían cuatro ciudadanos chinos que acaban de ser dados de alta porque no presentan el coronavirus. El director de neumología, el jefe de neumología del Hospital 2 de Mayo, donde estaban internados preventivamente estos cuatro ciudadanos, el doctor Alfonso Uribe dice que en el Perú, que no hay que preocuparnos mucho del coronavirus en el Perú porque tenemos enfermedades mucho más peligrosas en el país. ¿Qué dice usted, doctor? Sí, tiene toda la razón. Tenemos la tuberculosis, no más, que es un vacilo alcohol... Perdón, la tuberculosis es una bacteria multidrogo resistente ahora. Y es en pacientes en realidad que generalmente son de bajos recursos, malnutridos, ¿no? Y no hay cura para ese tipo de tuberculosis. Y la tenemos de repente en el micro, ¿no? Y ahí nos podemos contagiar porque también es por vía aérea. Tose y el vacilo está pulgulando y uno lo puede absorber. Hay una serie de noticias falsas que están circulando. Incluso he leído por ahí de que el contagio del coronavirus se daría a través de las miradas. Ese es el colmo de la mala información, creo, ¿verdad? No, claro que sí. En realidad es a través de toser, ¿no? El toser de un paciente que tose, que está enfermo, ese sí va a esparcir los virus a su alrededor. Por eso vemos a la gente mayormente cubriéndose... Así es, el tapabocas es fundamental, ¿no? Por eso se ve que en las ciudades de China todos andan con tapabocas y además están desiertas porque la gente ya no va en sitios que haya mucha gente. No hay aglomeración en los trenes, en los ondas, en fin. Es muy factible por vía aérea. Lamentablemente este tipo de epidemias causan fallecimientos, pero sin embargo a los médicos los preparan para enfrentar una emergencia mayor, ¿no? Así es. ¿Cuál es la experiencia que usted tiene, por ejemplo, con el cólera? Bueno, felizmente no he tenido ninguna experiencia con el cólera porque mi ámbito es otro, pero cuando llegó el cólera acá nos agarró, digamos, con los pantalones abajo, pues no, no estábamos prevenidos. Murió gente justamente por el desconocimiento y fueron los biólogos del Instituto Nacional de Salud los primeros en decir que era un cólera. Llegaron al diagnóstico rápidamente y se pudieron salvar vidas. Entonces son los investigadores los que interesa para este tipo de casos, ¿no? Porque a la hora del olor o no era una enfermedad... Nunca se había visto cólera acá, no era del oriente. Entonces ahora con las vías rápidas que hay, los aviones, las enfermedades, ahora son transmisibles fácilmente. Bueno, y siguen las preguntas. ¿Qué tan cierto que el contagio del virus es de 10 a 14 personas sanas? Dice Omar Antónico, oragua arriba. Bueno, eso lo comentamos. Sí, ya lo comentamos. Es cierto, ¿no? Claro, o sea, el virus este tiene esa... Según he escuchado, yo también he leído y he visto, me parece que es un virus que aparentemente parece que no es muy fácil contagiarse, pero tiene una virulencia tal que tiene una predisposición a contagiar a 14 personas alrededor de una enferma, ¿no? Entonces eso va a ser en forma exponencial. Por eso es la gravedad del asunto. Ahora, si estas personas, la mayoría, están inmunitariamente bien, probablemente puedan soportar todo el problema de la enfermedad en sí. Pero si agarra a personas débiles, y como va a haber una mayor cantidad de personas infectadas, ese es el riesgo que corre, que probablemente vaya a mayor morbilidad, ¿no? Va a haber mayor problema. Hay una serie de noticias que se transmiten, que esto todavía no está aprobado exactamente, ¿no? Pero hay noticias falsas que circulan en las redes sociales. Hay algunos que vinculan, ya están, el coronavirus con una suerte de VIH. No. Entonces eso ya es una cuestión muy alarmante, ¿no es cierto? Claro, pero no, no creo que llegue a ese extremo, pero el problema del coronavirus es que la contaminación es más rápida que un VIH porque es por nivel del aire. Ese es el problema. Claro. En cambio el VIH tiene que ser a nivel de secreciones, en este caso sangre o semen, o a través de otro tipo de secreciones. Entonces, el peligro es ese, o sea, el peligro es ambiental. Claro. Pero confiemos en que se pueda parar a tiempo, ¿no? Pero también habría que ver el caso de que el virus pueda ser mucho más duro en zonas donde hay pobreza, ¿no es verdad? Probablemente que sí. Precisamente ahí es donde está la gente desnutrida. Así es, no hay mecanismo de defensa. Con mala tensión de salud. Entonces, este virus, como ataca vías respiratorias, impide el pasaje de oxígeno a través de los alveolos a la sangre. Entonces, va a haber asfixia y puede haber, pues, neumonía y muerte, ¿no? Hablábamos de la declaratoria de emergencia de la OMS. Según algunos dicen que China no quería que se diera esta emergencia. ¿Por qué considera usted? Bueno, yo creo que debe ser por una imagen, ¿no? Porque como China es una potencia a nivel mundial, entonces no quería quedar mal ante la opinión internacional, debo ser entendido. Pero como esta emergencia ha extravasado su fuerza, su capacidad de atención, ha tenido que dar aviso. Y ahora habría que averiguarse efectivamente todo lo que ha dicho es cierto, porque en realidad ya necesita ayuda a nivel internacional. Porque esto ya ellos, ni ellos mismos han podido controlar la infectividad tan rápida, ¿no? Ha sido una cosa explosiva, o sea, ha sido exponencial. No ha sido cuestión de un brote que se localice en un sitio, pero no, a ellos se ha extravasado. Entonces han visto la emergencia, han tenido la obligación moral de hacerlo. Y además construir un hospital, que eso sí hay que aplaudir, lo hicieron en pocos días, ¿no? Así es. Quisiéramos nosotros tener un hospital en dos semanas. Esto que nos sirva más bien como un simulacro, ¿no? Sería interesante porque para un sismo hacemos simulacros. Esto también es un sismo epidemiológico, ¿no? Así es. Entonces sería bueno aprovechar esta ocasión para ver qué hacer si este virus viene por vía terrestre, por vía mar, por avión, tener lugares ya establecidos donde poder aislar a estas personas. Sí. Es lo que hemos visto precisamente con este caso. No sé, a mi entender, faltaba un lugar especial para poner en cuarentena a estas personas. Exactamente. Que pudieran estar con el virus de... Bueno, felizmente no pasó nada, ¿no? Están dados de alta. Sí, sí, gracias. Pero hay que prever también... El hospital Cayetano Heredia tiene un lugar de medicina tropical, que es más o menos parecido a una cuestión de estar en emergencia. Pero habría necesidad de más hospitales de ese tipo. Claro, el Instituto de Medicina Tropical hay en San Marcos también. Ahí trabajé yo y también hay en Cayetano Heredia. En realidad ahí se encargan de hacer los estudios justamente de este tipo de enfermedades. Así es. Por ejemplo, acá estudian el dengue, estudian la fiebre amarilla. O sea, son enfermedades que no se ven en otros sitios. Tenemos, por ejemplo, la enfermedad de Chagas, que es endémica acá en el Perú. Sí, en muchas zonas. Y sin embargo, no se le da mucha importancia. Sin embargo, cuando yo tuve la oportunidad de estar en Buenos Aires, en Argentina, pasaban unas colectas para la enfermedad de Chagas, ¿no? Que la gente colabore para la enfermedad de Chagas. Y acá los mismos peruanos no conocemos nuestras enfermedades que son autóctonas, como la de Chagas, entre otras enfermedades, que justamente estos institutos de medicina tropical se llaman, son los que se encargan de hacer este tipo de estudios. Y son los biólogos llamados a hacer eso, ¿no? Y lo hacen en forma silenciosa. Y yo creo que se les debe dar, pues, ya luz y reflectores para que se conozca su labor. El tema concita interés porque hay gente que está muy presente aquí en las redes sociales, precisamente con TV Perú Noticias Digital, y siguen las preguntas. Eric de la Torre dice, creo que la gente entra en pánico rápidamente producto de la desinformación. Hay otros virus respiratorios como el de la gripe que causa una mayor mortalidad. Bueno, hay diversos tipos de gripe, ¿no? Así es. ¿Qué comentario podría ser eso? Bueno, sí, efectivamente. Yo creo que no debemos asustarnos. Más bien debemos buscar información. Una vez que estemos bien informados, vamos a saber cómo defendernos, vamos a saber cómo prevenir. Y esto que nos sirva para tener buenos hábitos de higiene. Porque yo creo que con el lavado de manos, como digo, mientras manos, lavemos las manos, menos enfermedades vamos a tener. Y eso abarca hasta para los ojos. Nosotros tenemos conjuntivitis porque a veces la gente no se lava las manos. Así es. Entonces, igualmente, ¿no? Entonces, yo creo que esto que nos sirva como un aprendizaje para prever todas estas cosas. Y taparnos la boca al toser y la nariz a la estomboa. Al toser, hay que saber, exactamente, no toser abiertamente, sino ponernos un pañuelo o un tapado bocas. Y en el mejor de los casos, si nos sentimos enfermos, la mejor opción es quedarnos en casa. ¿No? Quedarnos en casa y temar todos los sintomáticos necesarios para no contagiar a otra persona. Lucho Vega dice, ahora en China es invierno. ¿Usted cree que el virus desaparecerá en verano? Y le comento a Lucho que estábamos hablando con el doctor acerca del sol y el verano. Y usted nos decía algo interesante. Cuéntenos lo que nos dice. Bueno, yo creo que el sol mata todos los virus y las bacterias, ¿no? Mientras una habitación esté bien ventilada, bien soleada, bien limpia, va a estar ajena a enfermedades. En cambio, una habitación oscura, húmeda, incluso ahí alberga la tuberculosis. Entonces, yo creo que no. En el caso, ahora en el verano, tenemos de repente predisposición para otro tipo de enfermedades que son a nivel de conjuntivitis, de repente en la playa, por la arena, porque vamos a buscar esparcimiento. Pero el sol y el aire libre no es un factor para provocar una enfermedad, ¿no? Muy por el contrario. Bien, amigos. El doctor ha sido muy elocuente con todo lo que tenemos que hacer para evitar epidemias de cualquier tipo. No solamente el coronavirus, ¿no? Ah, sí, no solamente el coronavirus. El coronavirus en realidad lo vamos a... Hemos aprendido de él ahora por este episodio, ¿no? Pero en realidad es un virus de preocupación veterinaria fundamentalmente, ¿no? Creo que ya lo dije y provoca problemas en el ganado bovino, en los que crían pollos, en los porcinos. Ahí ataca y a los animales les provoca problemas gastrointestinales, problemas respiratorios, ¿no? Entonces, no nos debemos sorprender que este tipo de virus o otros agentes puedan mutar, puedan cambiar de huésped y puede cambiar su fisiología y quizás su comportamiento. Tenemos que estar preparados y con esto medidas preventivas. Tenemos que estar lavado de manos y hacer lo que se tiene que hacer, ¿no? No hacer... comer animales exóticos a veces es un poco... Que no están sanitariamente permitidos para el consumo humano, ¿no? Entonces, eso también hay que... Yo creo que lo fundamental es la educación. Tenemos que educar a la gente y la gente tiene que buscar información. Porque esa es la única manera de preservar nuestra salud. Así es. Bien, amigos, gracias por estar con nosotros, doctora John. Muchísimas gracias por haber venido. Por favor, espérenos un ratito. Nos vamos a despedir de los amigos que están en las redes sociales siguiendo todo esto. Ya lo dijo el doctor, lo reitero yo. Por favor, lávense las manos. Cualquier actividad que hagan, pues, inmediatamente lavarse las manos. Cuando estornuden o tosan, pues, taparse la boca o la nariz. Y, qué sé yo, estar pendiente quizás de los niños también, que pudieran contraer cualquier... A veces ellos no se lavan las manos muy seguido. Hay que estar atentos a eso. Bueno, muchas gracias. Y nosotros volvemos en cualquier momento en Los Especialistas, aquí en TV Perú Noticias Digital. Muchas gracias nuevamente. Gracias, doctor. Muy amables. Nos vemos.